¡Qué falso se vio eso! Bueno, el otro día te contamos que ahora Body Impact es multisupursal. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para ir a una supursal diferente a la cual me he inscrito? ¿Y cómo funcionan las reservas en línea? Bueno, en esta ocasión te explicamos cómo funciona. Lo primero que debes hacer en tu próxima visita a la sucursal en la cual estás inscrito es solicitar tu código secreto. Una vez hecho esto, accesas al sitio web de Body Impact a través de tu computadora o descargando la aplicación Body Impact en tu teléfono celular. En ambos casos, deberás elegir la sucursal a la cual perteneces. Y antes de realizar tu reservación, deberás acceder a tu cuenta. En caso de no tenerla, deberás crearla. Y es para esto que necesitas, aparte del código de cliente, tu código secreto que obtuviste en recepción. Una vez hecho esto, solo te resta elegir el horario, la clase y la sucursal a la cual asistirás, teniendo en cuenta que solo puedes visitar una sucursal por día. Bueno, una vez llegas a la sucursal de tu elección, ya sea en burro, en caballo, corriendo o en paracaídas, solo llegas a recepción y te identificas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como te das cuenta, es así de sencillo y fácil. Así es que elige la sucursal que más te quede cerca si tuviste una emergencia y no alcanzaste a llegar. Nos vemos en la próxima. Yo tengo un caballo que alcanzar.